de la semana pasada. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque ya es viernes, ya estamos arrancando por fin este fin de semana y las temperaturas seguirán calurosas entre los treinta y tres a los treinta y cinco grados centígrados. No se descarta el pronóstico de lluvia sigue activo hasta en un veinte o en un treinta por ciento. La temperatura en el transcurso de esta noche descenderá hasta llegar a los veintidós a los veintitrés grados centígrados. Le comento que para el día de mañana sábado estaremos amaneciendo con temperatura agradable de veintiuno a veintidós grados centígrados que nuevamente por la tarde asciende el termómetro hasta llegar a los treinta y tres o treinta y cuatro grados centígrados. Estamos viendo cómo tendremos un cielo completamente despejado, la probabilidad de lluvia en un diez por ciento que así va a continuar para el día domingo y la sensación térmica incrementa el día domingo se pueden sentir unos treinta y siete treinta y ocho grados centígrados, la mínima de veintidós y también le adelanto que para la próxima semana, el día lunes, estaremos arrancando la semana con un cielo mayormente soleado. La temperatura por la tarde alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados, la mínima de veintidós y nuevamente para el día martes empieza a hacerse presente el pronóstico de lluvia hasta en un quince o en un veinte por ciento, un cielo mayormente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados y la mínima entre los veinte a los veintiún grados celsius. Las temperaturas y condiciones para la república mexicana, le comento que seguiremos con temperaturas calurosas, Chihuahua, allá para Mazatlán, entre los treinta y uno a los treinta y dos grados centígrados, vemos como para Chihuahua ya empieza a despejarse el cielo, la temperatura mínima entre los diecinueve a los veinticinco grados centígrados, al igual que para Tijuana, siguen las temperaturas bastante frescas por la mañana y por la noche, entre los dieciséis a dieciocho grados centígrados, la máxima alcanzando veintiséis grados, también allá para el paso Texas, la temperatura máxima, calurosa, treinta y siete grados centígrados, que se pueden sentir como cuarenta, un cielo completamente despejado, la mínima entre los veintidós a los veintitrés grados centígrados en Torreón, siguen las lluvias, un cielo mayormente nublado, predominando la temperatura máxima alcanzando treinta y uno, la mínima de veinte grados centígrados, para Guadalajara, veintiséis con dieciséis, seguimos con temperaturas frescas en el transcurso de las noches, allá para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, para Celaya, la temperatura bien fresca en el transcurso de esta noche de viernes, entre los trece a los catorce grados centígrados, al igual que para Acapulco, a extremar precauciones, porque nuevamente se van a presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada, la máxima alcanzando casi los treinta grados centígrados, mínima de veintitrés, ya para Veracruz, empieza a descartarse el pronóstico de lluvia, un cielo parcialmente nublado, predominando, máxima de treinta y uno, mínima de veinticinco grados centígrados, al igual que para Mérida, para Cancún, para Tuxtla, Gutiérrez, con fuertes lluvias y las temperaturas superando los treinta grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día lunes, que tenga usted un excelente fin de semana.